Hola, María Soledad Solórzano, etóloga felina, con más de 15 años de experiencia con estos meninos tan hermosos. Y junto con Laika no podíamos dejar de tocar un tema tan importante como es el coronavirus y los gatos. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué tan real es? Si nos contagian, que oí noticias, que no sé si es verdad. Y esto ha generado tristemente abandono en nuestras mascotas, tanto en gatos y perros. Y es importante que sepas qué tan cierto es, qué es un mito, qué es realidad. Porque definitivamente ellos hacen parte de la familia, no podemos tomar decisiones drásticas sin conocer cuál es la realidad.